Ahí lo estamos viendo, Donald Trump, jura su cargo, lo escuchamos. Donald Trump es oficialmente el presidente cuadragésimo quinto de los Estados Unidos. El magnate ha jurado su cargo en el Capitolio sobre una Biblia que le regaló su madre cuando acabó la escuela. Tras el juramento, el nuevo presidente será honrado con 21 salvas de cañón. Ahí las estamos escuchando. ¡Gracias!